Con Jenny Acevedo hablamos de las distintas actividades en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos viendo el Seminario Intensivo de Peeling que se realizó aquí en el Centro de Estudios. La verdad que nos faltó lugar, ya los cupos fueron totalmente agotados y quedó mucha gente con ganas de poder asistir. Y vamos a repetir este mismo Seminario de Peeling el día 11 de julio, martes 11 de julio a las 14 horas. ¿Destinado a quién? Destinado a estudiantes avanzados de cosmetología, a cosmetólogos o cualquier profesional del área de la cosmetología. ¿Qué se aprende en este Seminario? ¿Cuál es tu idea? La idea es que puedan fortalecer mejor los conocimientos con respecto a los tipos de piel y poder usar todo lo nuevo que sale en productos cosméticos, pero ya de farmacia directamente desde Buenos Aires, como para que puedan obtener un buen resultado en lo que sea tratamientos de algunos tipos de acné, tratamientos clarificantes, tratamientos de rejuvenecimiento, que andan muy bien realmente. Hoy estamos mostrando una jornada, pero esta materia de los peering está seguramente dentro del curso y la tecnicatura de cosmetología. Sí, sí, está dentro, se da dentro del curso de cosmetología y también se da la tecnicatura de cosmetología y estética que dictamos aquí en el Centro de Estudios. ¿Hay tiempo para inscribirse, Jenny, para alguno de estos cursos? Sí, para el curso de cosmetología que inicia el 8 de agosto a las 14 horas. Los cupos son limitados y aparte con la inscripción le damos el uniforme como para que tengan también una herramienta de trabajo en sus manos.